He aquí, que tú estás sola y que estoy solo, haces tus cosas diariamente y piensas, y yo pienso y recuerdo y estoy solo, a la misma hora nos recordamos algo y nos sufrimos, como una droga mía y tuya somos, y una locura celular nos recorre, y una sangre rebelde y sin cansancio, se me va a hacer llaga este cuerpo solo, esto es lejia y muerte, el corrosivo estar, el malestar muriendo en nuestra muerte, ya no sé dónde estás, yo ya he olvidado quién eres, dónde estás, cómo te llamas, yo soy solo una parte, solo un brazo, una mitad apenas, solo un brazo, te recuerdo en mi boca y en mis manos, sabes amor, con mi lengua y mis ojos y mis manos te sé, sabes a amor, a dulce amor, a carne, a siembra, a flor, hueles a amor, a ti, hueles a sal, sabes a sal, amor y a mí, en mis labios te sé, te reconozco, y giras, y eres y miras incansable, y toda tú me suena dentro del corazón como mi sangre, nos faltamos amor, y nos morimos, y nada haremos ya sino morirnos, esto lo sé amor, esto sabemos, hoy y mañana, así, y cuando estemos en nuestros brazos simples y cansados, me faltarás amor, nos faltaremos.